¿Qué es la empresa musical en Colombia? En la ciudad de Cali, más concretamente acá en el circuito de bares y de locales donde permitan tocar algunas bandas, ¿cómo ha sido el trabajo con estos sitios? ¿Cómo les ha ido con ese aspecto? Bueno, con los bares aquí en Cali, pues nos ha ido, podemos decir que bien, hay un bar en especial que nos ha apadrinado, nos ha cobijado, desde que nos abrió la puerta, afortunadamente fuimos de total gusto del dueño y de las personas que normalmente lo frecuentan. Hay otros bares que de pronto son un poco más escépticos o que de pronto saben que tienen la sartén por el mango, entonces de pronto se complican un poco, exigen más. Entonces es como un trabajo cualquiera que tenga que ser en la calle. A nivel de escenarios, Cali la verdad está pues un poco atrás, ya que nosotros vivimos en una ciudad tropical y la verdad es que prima mucho más un género bailable, un género, hablemos específicamente de la salsa, el merengue, el reggaetón, etcétera, mientras que en esas otras ciudades, me imagino que el clima afecta mucho, la verdad pega más duro el rock. Entonces si hablamos de Manizales, si hablamos de Bogotá, si hablamos incluso de Medellín, tenemos Pereira, Armenia, Popayán, son plazas que para el rock son bastante fuertes. Y por allá nos dimos cuenta que es extraño, por lo menos a nosotros nos parece extraño, que Barranquilla sea una ciudad rockera. Una buena plaza para el rock. Sí. Bueno, yo creo que antes que nada queremos seguir haciendo algo que nos llene y que nos guste, antes que cualquier cosa. Si podemos seguir haciendo lo que nos gusta y se nos abren las puertas de esa manera, yo creo que sería lo mejor, sería fabuloso. Lo que queremos evitar es tratar de evitar es entrar por el camino de hacer las cosas porque nos toca hacerlas, o porque nos toca vender, o porque nos toca gustar, o cambiar algo. No, no, en este momento sinceramente lo que más nos queremos hacer nosotros es pasarla bacano, disfrutar lo que hacemos, hacer las canciones que nos gusta, trabajar en el género que nos gusta y tocar, representarnos. Pero pues obviamente si podemos hacer algo que vaya más allá de eso sería muy bacano y estamos trabajando para hacerlo, pero pues no estamos dejando que toda nuestra vida sea guiada por eso. Es claro que si nosotros como banda queremos subsistir, pues tenemos que hacer un trabajo que le llegue a la gente, que le llegue a la gente, que la gente nos busque, que la gente le guste, y pues para este tipo de cosas hay que hacer también sacrificios. Cristian obviamente menciona que no quisiéramos tener que cambiar cosas de nosotros, hemos visto, hemos seguido bandas famosas que precisamente su éxito ha sido, a pesar de haber firmado con una disquera, es seguir sus instintos y seguir con su género y con lo que creen, y en lo que creen, ya, entonces pues ese sería digamos como el camino más claro para nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!